En Hopelchen, de manera presencial, 120 alumnos de nuevo ingreso presentaron examen de diagnóstico en el Centro de Bachillerato Pedagógico Jerónimo Vaqueiro Foster, como parte de los preparativos del ciclo escolar 2020-2022. Se está llevando exámenes presenciales con alumnos de nuevo ingreso. La aplicación de evaluación consiste en dos aspectos, habilidad matemática y habilidad lectora. Consta de 90 reactivos, es un examen en el cual se aplica con la finalidad de que sepamos cuáles son las condiciones en las que viene académicamente el alumno de secundaria. ¿Cuántos alumnos somos que están presentando el examen? Se están presentando 120 alumnos, en salones de 10 cada uno. No es la admisión, obviamente es un examen de diagnóstico.